La televisión griega ha asegurado que la marina ha encontrado varios trozos de lo que parece ser el fuselaje del avión desaparecido esta madrugada. La compañía aérea acaba de confirmar en un comunicado que se trata de los restos del Airbus que cubría la ruta entre París y el Cairo. No hay confirmación oficial todavía, pero todo apunta que estamos ante un nuevo atentado terrorista. El ministro de Defensa de Egipto ha dicho que es más probable que se trate de una explosión provocada que de un error mecánico. En el avión viajaban 66 personas de 12 nacionalidades distintas, pero ninguno de ellos era español. Los investigadores siguen sin descartar ninguna hipótesis, pero hasta ahora el único dato cierto es que el avión cayó de forma repentina. Según ha relatado el ministro de Defensa griego, el aparato realizó varios virajes bruscos antes de precipitarse contra el mar. En Egipto ya se habla abiertamente de un atentado terrorista. Desde el gobierno creen más factible que el avión cayera después de producirse una explosión a bordo. Si analizas la situación correctamente, la posibilidad de tener una acción diferente o de tener un ataque terrorista es más alto que la posibilidad de tener un ataque técnico. En el aeropuerto de El Cairo, las familias buscan desesperadas cualquier tipo de información. Y en París, donde el gobierno ha convocado el comité de crisis, muchos familiares de los pasajeros se disponen a viajar a la capital egipcia. Este es el tercer siniestro que la aerolínea egipcia registra en los últimos siete meses. En octubre, otro avión se estrelló en la península del Sinaí. Fallecieron sus 224 ocupantes. Una explosión en pleno vuelo fue la causa. Desde el primer momento, Rusia confirmó la teoría del atentado, reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Como consecuencia, varios países restringieron los vuelos con Egipto alegando razones de seguridad, lo que afectó a su ya mermado sector turístico. Cinco meses después, este hombre secuestró otro vuelo de la misma compañía. A bordo, 56 pasajeros. El avión se desvió a Chipre. Allí, tras cuatro horas, el secuestrador se rindió. No llevaba ningún explosivo. Tenía desórdenes psicológicos. Otro de los accidentes más impactantes de los últimos años fue el de German Wings. 150 fallecidos, 50 españoles, 5 aragoneses. El copiloto del avión lo estrelló de forma deliberada. Desgraciadamente, tenemos que volver a hablar de un siniestro de aviación, esta vez cerca de aquí de Aragón. Dos personas han fallecido cuando la avioneta en la que viajaban se ha estrellado en el casco urbano del municipio Navarro de Arbizu. El aparato había iniciado el vuelo en Portugal y se dirigía a la localidad francesa de Dax, cuando, según las primeras investigaciones, un buitre ha chocado con él y se ha precipitado sobre el tejado de una vivienda.